Para su año, como un día de agua na mamá queñe irá uó, eeeh. Para su año, como un día de agua na mamá queñe irá uó, eeeh. ¿Qué ves? Nada. Vamos, que tenemos que atacar, ¡corre! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Enamorado y bien? ¿Y a qué edad no es ese grande? Yo ni sé. Pero parece que falta cantidad, ¿sabes? Yo tengo una gana de ser grande. Pa' que nadie me mande ni me diga. Yo también. ¡Lectarín! Escuchar el sonido A las almas valientes correr ¡Tanto, tanto! Recuerden los alumnos del grupo de danza Que tienen que estar a las cinco de la tarde En el salón de actos Y para repetir la consigna Como todos los días ¡Pioneras por el comunismo! ¡Que nos prometí! El cañaveral verde y espeso Ocupaba gran parte de la llanura Y el sol lanzó sus ardientes rayos Sobre las cañas Fernanda Crezcan, crezcan, hermosas cañas Exclamó el sol Es hora de formar el dulce jugo del azúcar ¡Marcelo! Miró al plátano y le dijo Plátano, aumenta tu racimo Y al maíz Maíz Forma tus mazorcas Y la mazorca dijo Malú, mi amor Los libros no se escriben Ni se ensucian Ni se rompen Cerebro, cerebelo Cerebro, cerebelo Médula espinal Nervios raquidios Médula espinal Nervios raquidios Y... Gola de caballo Médula espinal ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Antes iba a muchas fiestas, pero ahora no va nunca. Pues mira que mi mamá es patona y además se cree que sabe. Igual que tú. Niña, cuida bien a tu hermanito. Mi hermanita tú. Tú, mi hermanito. Tú primero. Ahora tú. Si me dices lo que te escribiste, yo te digo lo que yo escribí. No, porque hicimos un parto. Es un parto, es un parto. Y yo te dije que no se los íbamos a decir ni a Manolito, ni a Andito, ni a ti. Falta mucho para 2030. Seis por una, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, treinta y seis. Seis por siete, cuarenta y nueve. Seis por ocho. Seis por ocho. ¿Abuela? Seis por siete, cuarenta y nueve. Seis por siete, cuarenta y nueve. Ya no me queda nada aquí. Aquí ya nada me interesa. Los recuerdos me los llevo conmigo. ¿Qué me importa perder la casa? Yo le voy a escribir al papá de la niña para que me firme el permiso para poderla sacar del país. No, no. Creo que hay ningún problema. Soy yo la que no resisto un minuto más aquí. Este país me ahoga igual que este calor. Me quiero ir, me quiero ir, ¿me entiendes? Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. Yo la que no resiste. Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. Te sabes que se mató el libro de matemática. Porque tenía muchos problemas. Si no te ríes, te piso un pie. ¡Sómame! ¿Y a ustedes qué les pasa? Maestra, ¿qué me está pisando a los pies? Eso no es verdad, maestra. Yo sí sé bailar. Así que sí sabes bailar, ¿no? Manu, al centro. Ojito, con Yusimí. ¿Tú sabes por qué no se lo dije a la maestra? Porque el otro día cuando Camila me pidió el libro de matemática y tú no querías que Dios se lo prestara. Porque Camila es una envidiosa. Y después se lo dijo a la directora. Tú le dijiste que te lo habías llevado equivocada en la mochila y que después se te había quedado en tu casa. Después no me estás buscando para jugar, ¿me oíste? Déjame, tranquila, no me sigas más. Si para mí es difícil, imagínate tú para la niña. Es que no habla, no se ríe, no quiere comer. Y yo la verdad es que no sé, ¿en qué le voy a explicar? Es que es muy difícil. Te juro que no sé qué voy a hacer. Tú sabes. Con los niños hay que tener mucho cuidado cuando se les dicen las cosas. ¿Vas a jugar a los escondidos? ¿Y a los escondidos? ¿Y a las bolas? ¿Qué le pasa a este? Yo te comprendo, Malú. Yo sé que es difícil dejar a las amiguitas de la escuela. Pero amiguitas se hacen todas partes. La vida es muy larga. Y con el tiempo todo se olvida. Tú verás que te va a gustar vivir allá. Va a ser muy bueno para las dos. Y a la larga me lo vas a agradecer. Malú, dime algo, hija, por amor de Dios, aunque sea una palabrita. Yo no quiero irme a ningún lado. ¿Y a ti qué bello te picó? Llevas media hora ahí en el baño. Mami, a ti aún no se casa. ¡Pionero por el comunismo! ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, mía! Malú, ¿y tú te empiezas a pasar con un ojito? ¿Por qué te digo que tu mamá era una de cara y que tiene una fila de novio? ¡Ay, mía, no sabe! Y le metió un pillazo y se concharon el ojo. ¡Ay, bombada! Y tú sabes, ¡pero Malú no me ha fallado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tágaré ese ojo! ¡Arriba, ojito! ¡Ojito! ¡Que te pares, te dije! Oye, ¿qué es esto? ¿Una escuela o un ring de doceo? Los dos están castigados ahora mismo y van los dos para la dirección. ¡Arriba! No debo boxear en la escuela no debo boxear no debo boxear en la escuela no debo boxear en la escuela Manolito era más grande que yo pero yo le gané, lo tiré contra el piso le metí un estrellón le metí un bofetón ¡Pah! Eso me lo enseñó mi papá Mi mamá se casó con un extranjero y está haciendo los papeles para irnos a vivir fuera de Cuba Entonces no vas a bailar en el acto de fin de curso que no nos vamos a ver más nunca le vamos a jugar más Más nunca Dice mi mamá que siempre se pueden hacer amigos por todas partes que la vida es muy larga y que todo se olvide Pero yo nunca me voy a olvidar de ti ni aunque me muera y si nos abrazamos fuerte, muy fuerte nunca nadie nos va a separar Yo voy a hablar con tu mamá Yo voy a hablar con tu mamá ¿Tú estás loco? Mi mamá no hay quien la convence Ella tiene muchas ganas de irse Yo sé que estás desesperada que no mantenía un segundo más ¿Y si le dices a tu papá que no firme esa carta? A mi papá ya no la veo desde que tenía seis años Mi mamá se divorció de él Además vive lejos muy lejos lejísimos tan lejos que no se puede ir a ver Imagínate habría que coger un carro un tren un barco o un avión pues mañana mismo cogemos el tren y nos vamos a ver a tu papá Yo te acompaño Te doy mi palabra de hombre Tu papá no va a firmar esa carta Te lo prometo, Malú No tengo que ir a ti porque no se puede ir a mi papá No tengo no tengo que ir a mi papá que ir a mi papá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera! ¡Ay, Margarita! ¡Ay, pero qué voy a hacer, mi madre! ¿Qué voy a hacer? Cálmese, señora, ¿eh? Cálmese. Estará metida esa niña, Dios mío. A más y nunca ese niño me había hecho nada por el estilo ni había faltado a la escuela. Él es vanguardia de su aula, compañero es primero en todo. ¿Usted verá que la vamos a encontrar? Pero yo le aseguro oficial que ella no tiene nada que ver con eso. Seguro que es idea de ese niño. Yo le tengo prohibido que juegue con él, con la clase de familia que tiene. La mamá se pasa todo el día gritando y el padre bebe y yo creo que hasta les pega. ¿Ustedes son de aquí de La Habana? No, no, no. Nosotros somos de Camagüey. Vinimos hace como cuatro años porque a mi marido lo nombraron jefe de una brigada de construcción aquí. Bueno, ¿y habrá alguna posibilidad de que el niño esté en Camagüey? No, en Camagüey. No, no, no. No, que va a teniente para nada, no lo creo. Además, allá a nosotros nada más que nos quedan unos perientes muy lejanos. No. Ay, ¿dónde carajo se habrá vendido ese muchacho? Pobrecita. Debe estar pasando un hábito. Ay, pero ¿cómo vamos a entrar en un restaurante? Víjense, lo más sencillo que hay. Mira, lo que tú tienes que hacer es darle la manturita y después habla lo más extraño que tú puedes hablar. Mira, por ejemplo, en inglés. No, 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 en francés, en francés. Ahora mi abuela está ahí arriba. Ves, en el cielo, mirándonos. Eso pasa cuando unos peruanes se mueren. Dios te convierte en una estrella. Pues mira, dice mi papá que Dios no existe. Tu papá no sabe ni dónde está parado. Mi papá sí sabe y Dios no existe. Las estrellas son bolas de fuego. Aquella es mi abuela. ¿Viste eso? Una estrella fugaz. Vamos a pedirle un deseo. Eh, ¿y tú le vas a pedir un deseo a una bola de fuego? Eh, ¿y esa otra estrella? El perrito que se me escapó el año pasado. Eh, ¿cómo tú haces eso? Mi abuela me la enseñó. Si tú quieres, también puedes hacerla. ¿Cómo? Hazlo. ¿Viste esa? Mira esta. Mira esa. ¡Qué bonita! Mira qué linda. Y aquella. Mira esa. Mira las otras de allá. Y aquella. Mira las otras de allá. 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 Hola, hola. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué es? ¡Coño! Se me quedó la mochila. ¿Y ahora cómo vamos a saber dónde estamos si perdiste el mapa? ¡Para nos queda la brújula! ¿Y ahora qué hacemos en Trinidad? No sé, sí. ¿En Varadero? ¿En Varadero? Pero si mi hija va todos los años a Varadero. ¿Qué necesidad tenía ella de escaparse allí? ¿Se da cuenta? ¡Ese niño! Mire, señora, a mí me da mucha pena con usted, pero yo pienso que si las dos familias colaboran juntas, se apoyan, más fácil vamos a encontrar a los niños. Mire, usted me perdona, pero yo no tengo nada que ver con esa gente. Yo prefiero no mezclarme. ¿Pero qué hacía ese niño en Varadero? ¿Cómo pudo haber llegado hasta allí? Si es que él no conoce, Varadero nunca ha ido. ¿Usted no entiende? ¡Ay, pero por qué ese niño me tuvo que haber hecho esto! Hola, señora. Si seguimos por todo el norte de Cuba, podemos llegar a la Punta Magia. También por el sur. Pero por el norte es más cerca. ¿Cómo tú lo sabes? Porque yo doy clases de geografía y tú no? Pues mira que mi maestro me dijo que era lo mismo por el norte que por el sur, porque la tierra es redonda. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Mucho! ¿Ves? Este es mi papá. ¿Y tu mamá nunca te pega? No, pero siempre me regaña. No vas a salir en un mes, no vas a ver los muñequitos, estás castigada. Mi mamá no me da, pero mi papá. Si yo no hago lo que él me dice, sí me da. No sé por qué, pero me da. Y me da duro. Y después cuando toma ron, se pone de brato y dice que me quiere mucho. Cuando yo sea grande, yo voy a ser cantante y harinoza. Y yo voy a ser jefe. ¿Jefe de qué? Jefe de... No sé. Jefe de agua. Para que todo el mundo haga las cosas como yo odio. Y el que no las haga. Ay, mi madre. Si yo fuera jefe, dejaría que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana. Sobre todo a las niñas. Ah, tú no sirves para ser. ¿Y por qué tu mamá y tu papá se negociaron? Yo no sé. Pero me acuerdo que discutían mucho. Mi mamá dice que no puede ver la niña en pintura. Y mi papá se fue a vivir lo más lejos posible de ella. Pero él me quiere mucho a mí. ¿Cómo tú lo sabes? Porque él me lo dijo en esa carta que me mandó. Y también me mandó esa foto para que no me olvidara. ¿Y por qué si te quiere tanto? En todo este tiempo la mamá te mandó una carta. Porque a él no le gusta escribir. ¿Y no puede amarte por teléfono? Dice que es muy difícil. Y entonces si tu mamá se casó con un extranjero y te lleva a vivir fuera de Cuba, ¿tú te conviertes también en un extranjero? No, ojalá que no. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué peste! ¡Te tiraste un peo! ¡Cochino! ¡Mío, qué peste! ¡Se piensa que puedo hacer lo que le da la gana! Está equivocado, pero muy equivocado es para saber lo que es bueno cuando yo le pongo la mano encima. A la huella, animal. A la savalle, caoba. A la animal, caoba. Mi papá no está esperando en Santa Espíritu. Lo que pasa es que se nos fue la guagua. Se rompió. Eso, se rompió. Pues mire que yo no los puedo llevar a ustedes hasta Santa Espíritu. Los voy a dejar un poquito más para adelante ahí, que ahí está la línea de ferrocarril. Ustedes cogen por la línea de ferrocarril para allá directico, que enseguida llegan a San Pedro, que está acá ante un gallo. No se preocupen, nosotros sabemos dónde queda. ¿Ah, sí? Pues mire, anden ligeros, no vaya a ser que los cojan a la noche por estos campos. Y después va, y por casualidad, se encuentran con un huijes. ¿Ustedes saben lo que son los huijes? ¿Los huijes? Sí, señor, los huijes. ¿Qué les parece? Mire, los huijes son unos bichitos negritos, así más o menos del tamaño de ustedes dos, que esos animalitos son la candela. Fíjate si son la candela, que se pasan en cuero, en pelota, por todos estos montes, noche, mañana, madrugada, para salirle a las personas y matarlas del susto. ¿Qué les parece? Eso es mentira, yo sé que los huijes no existen. ¿Cómo que mentira? A usted no los han enseñado a respetar a las personas mayores. Mire que yo puedo hacer hasta su abuelo. Los huijes sí existen, para que lo sepan los dos. Que los he visto yo, mire, con estos ojos que se los va a tragar la tierra. ¿Cómo tú sabes que no existen? ¿También te lo dijo tu papá? No, Manu, eso lo sabe todo el mundo. Los huijes no existen. ¿Tú qué sabrás? Me han cantado más de tres gales. Y esa perra esa no aparece en ningún lado. No hay que saber más de tres gales. No tengo cremina, hombre. Hay que buscar comida. Eh, Manu, ¿a dónde tú vas? Oye, vuelve aquí, Manu. ¡Regresa aquí, Manu! ¡Hazme caso, que yo soy el jefe! ¡Vuelve! ¿Qué jefe ni qué jefe? Sí, pero ahora no podemos movernos aquí. Yo tengo que esperar a que aparezca mi hijo, ¿no? Sí, es que se... ¡Sí, 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 es que se... ¡Campeón! ¡Campeón! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿No serán ustedes los que vienen todas las tardes a robarle los mangos a mi marido? Nosotros no somos ninguno de los mangos, señora. ¿Ah, no? ¿Y qué roban ustedes? ¿Leche y pan? Si lo hicimos fue porque teníamos hambre. Cuando uno tiene hambre, pide las cosas y no anda robando por ahí. Ahora van a tener que pagar por todo. Por el pan, por la leche y por los mangos. Y cuando venga Remberto, vamos a ver qué le dicen. Sí, soy ciega. Pero escucho y presiento. Y creo que ustedes están metidos en un tremendo lío. ¡Campeón! Vigílalos bien. No me les quites la vista de encima a estos ladrones. Y si se quieren escapar, muérdelo. Muérdelo. Que aprendan a respetar lo que no es suyo. ¡Puérdelo! ¡Puérdelo! ¡Puérdelo, campeón! ¡Puérdelo! ¡Puérdelo, campeón! ¡Puérdelo! ¡Que no se toquen! ¿Se sabe a algo? No, no. Jorge se fue con el oficial para Valadero. A buscarlos. Yo estoy desesperada. ¿Dónde estarán metidos esos niños? ¿Quiere pasar y sentarse un rato? Tómese este tiro. Ya usted verá que le va a ser bien. Gracias. Yo no sé ya ni cuántos me he tomado. ¿Qué va? En esta situación no hay quien la soporte. No hago nada más que pensar dónde estarán metidos esos muchachos. No se ponga así. Usted verá que los vamos a encontrar. Ahora estaba perdido por tu culpa. ¿Por qué perdiste el mapa? Porque tú me tiraste el baradero y después que se tiraste conmigo. Ah sí? ¿Para la mía? Ahora es la culpa mi. ¿Se estaba perdido por tu culpa? Con mi culpa no por la pú. ¿Tú dijiste que sabes? Yo no sabía nada. ¿Tú menos que me? Más la mano. Espérate. Tú no entiendes en este país, mi cielo. Tú no lo entiendes. Mira, no se puede contratar un detestivo y no se puede sobornar al ejército. 10 mil dólares, 20 mil dólares, un millón. ¿Aquí no se puede hacer eso? ¿Qué? Sí, yo sé. Yo sé que tú tienes dinero y que me quieres ayudar, pero aquí no se puede hacer nada de eso. No se puede hacer nada de eso. No se puede hacer nada de eso. Se encuentran ausentes de sus casas desde el pasado martes dos menores vecinos del municipio Regla en Ciudad de La Habana. María Lourdes Villalón Lozada, que responde al nombre de Malú, y Jorge Luis Rodríguez Pérez, que responde al nombre de Jorgito. Se le ruega a la población cualquier información a través de los teléfonos 832-4253-59. El último lugar en que se les dio fue en la playa de Varadero. No se puede hacer nada de eso. No se puede hacer nada de eso. No se puede hacer nada de eso. La puerta no descubre. Yo creía que te ibas a morir. Tú viste gritando toda la noche. Los güeyes no existen, los güeyes no existen. Yo sé que no existen. Sana, sana culito de lana. Si no sanó hoy, sanará mañana. Saca la lengua. Día. No es nada malo, cariño. Solo es un poquito de catarro. Pero vas a tener la voz tomada por varios días. Entonces te tenemos que inyectar para poderte bajar la fiebre. ¿Tú no eres el hijo de Jorge el que se mudó para La Habana? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, los niños del coro! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, rapidito! Cuidado al subir ahí. Hoy hay que cantar muy bonito. ¡Vamos! ¡Dale, ojito! ¡Esta es la oportunidad! ¡Ojito, dale, que se nos va! ¿Pero qué hace ese niño allá? Bien, vamos, rapidito. Y cuidado ahí al subir. ¡Niña! Nosotros somos del coro. Sí, ¿tu uniforme dónde está? Es que mi mamá me dijo que lo guardaron en la mochila para que no se me asustaran. Sí, 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 bueno, vamos, que no hay tiempo. Vamos, subiendo, vamos. Amanecer feliz, sonríela la vida. Así, ja, 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 ser feliz no cuesta nada. Cambie esa cara tan arrugada, tan gris, es cosa muy contagiosa. Sonríela la vida así, amanecer feliz, sonríela la vida así. Ja, 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 canta el mal humor. No dejes que te provee la ilusión. No, 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 canta lo de aquí. Hoy, 28 de enero, en este video forimentario, el nacimiento de los adultos. Vamos, vamos, van, que no tienen nada. Vamos, que no tienen nada. Vamos, por aquí, con la pelita. Y guía de todos los niños a jugar. Y como todos queremos mucho a Martín, Villara y San Socino Martín. ¡Viva! ¡Viva Cuba! Y los pioneros de la escuela primaria Núñez Bantroi del municipio de González. Vamos niña, vamos, vamos. Y tú, a ponerte el uniforme. La campa campesina, el guanché. ¡Vamos! ¡Vaya guanché! ¿Para qué lo bose usted? Dame la mochela, que me voy a cambiar de ropa. Señora, por favor, tienes que mantener la calma. De nada le sirve que vayan hasta Camagüey. Ya nosotros dimos nuestro parte a todas las unidades y estamos a punto de encontrarlos. Este es un país muy chiquito. Aquí no se pierde nadie. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y ahora es un momento brutal en Venezuela. Una generalista de la Escuela Solidaridad con Chile nos interpretará una hermosa canción. ¡Sumo de Romerillo! Cuando alguien quiere hablar de amor, busca a la rosa, al tulipán que ayer besó la mariposa, la bella orquídea que es la reina del jardín, pero hay quien me prefiere a mí. Me han preguntado si yo soy una hermosa canción. ¿Cómo que es su día, señora? ¿Cómo que es su día, señora? ¿Cómo que es su día, Buzz Friendster? ¡Esto es la raguena! ¿Por qué es su día? ¡Sumo de Romerillo! Y va a ir, y va a ir Callado en tu bolsillo y te haré feliz Es mi hija, oficial, es mi hija Yo no estoy loca ¡El lobo! Cálmese señora, cálmese Por favor, cálmese usted también Callado en tu bolsillo y te haré feliz Como una gotica de miel en tu voz Calle en tu bolsillo y te haré feliz Y ahora continuamos nuestra actividad Directamente desde el municipio Río Causto Y en la pimenta en el ritmo Romance de la niña madre No tenemos ninguna explicación, la verdad No sabemos, no entendemos Cómo esos niños han ido para tan lejos Ni por qué, ni para dónde van No sé, no entendemos que se te ocurra salir a cantar ahí Estás loca Yo siempre quise hacerlo Es el sueño de mi hijo Además no iba a perder esa oportunidad Por ahí estaba la televisión. ¿Mejor? Ahora soy famosa. Sí, pero no tener a la policía atrás. Siempre. ¿Tú crees? Nada, no cagaste. Número un appleespace. Estaba trabajando con vuestro Pōiro. Todo el aspecto sale ahí. Tve una esquina allá en los soldados yery. Los míentidos son tráficos, y a los míolicos en ganos yornados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y usted vive por aquí? Ah, estoy trabajando. Soy espeleólogo. ¿El pequé? Espeleólogo, el que estudia las cuevas. Los animales, las plantas, todo lo que hay dentro de las cuevas. Pero, ¿cómo es que ustedes siendo pioneros exploradores no saben lo que es un espeleólogo? ¿Usted? Interrumpimos nuestra transmisión para dar un parte urgente de última hora llegado a nuestra redacción. La policía sigue atrás de la pista de dos niños desaparecidos del barrio de Regla hace tres días. Y se supone que los pequeños fugitivos se dirigen hacia la zona de Paracuamaycí. Por lo que se agradecerá cualquier información acerca de su paradero. A través de los teléfonos 832-4253 al 59. En primera plana, buenos días. Así que pioneros exploradores, ¿no? ¿Ustedes me quieren buscar un problema? ¿Apuna noticia? El oficial estuvo tratando de hablar con usted. Pero como su teléfono siempre está ocupado, prepare sus cosas. Nos vamos para Maicí. ¿Qué iban a buscar ustedes a la punta de Maicí? Si usted quiere, me creo no. Mi mamá se quiere ir a vivir a otro país y yo no. Íbamos a buscar a mi papá que vive y trabaje en el faro de la punta de Maicí. Para que no firmara ningún permiso. Yo no quiero irme a Cuba. Por favor, compañero. No me entregues. Déjeme llegar hasta la punta de Maicí. Por favor. Por favor. Mira. Esta es mi abuela. Se murió hace una semana. Y yo quiero quedar en Maicí. ¿Dónde está ella con ella? Por favor, compañero. No me entregues. Yo no quiero ni cambiar de escuela ni de amiguitos. Por favor, compañero. No me entregues. ¿Y tú? ¿A qué viniste? No. Éramos amigos. Y como yo soy mayor que ella, siempre yo soy varón. Porque nadie le hiciera nada. Pero ya nosotros no somos amigas. Ya yo no quiero acompañarla. A mí ella me fue la vana. Yo tampoco quiero ser más amigas. Un día, nosotros enterremos una cajita donde ella puso en un papel que iba a ser su amiga para toda la vida. Pero yo no quiero. Yo no quiero ser más amigas. Cosa más grande. No hay que irte tan lejos para pelearse. Y casi al final. Vamos. Póndese. Su marido se va a encontrar con nosotros allá. Nuestras unidades bloquearon todas las carreteras y rastrean toda la zona. Así que casi estamos a punto de encontrarnos. Cosa más grande. Cosa más grande. Cosa más grande. Mira para eso. Ustedes querían llegar a Maisí y casi, casi lo logran ¿Y saben por qué no llegaron? Porque dejaron de ser amigos Dejaron de ser amigos y perdieron Sin amigos no se va a ningún lado Los amigos de verdad, aunque se peleen Siempre son amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Cuba Visión, el canal educativo Radio Rebelde y Radio Habana Cuba Transmitirán hoy a las 6 y 30 pasado meridiano Una mesa redonda e informativa sobre la situación en Europa Radio Reloj Radio Reloj Radio Reloj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!